Cameron Boyce protagonizó en las tres películas de descendientes a Carlos, como el hijo de la villana de Cruela Evil. El elenco de descendientes con los que participó en sus redes sociales han escrito varios mensajes tras la triste partida de Cameron Boyce. Anna Karkat, quien interpretó a Dizzy, dijo lo siguiente en su Instagram junto con una foto con Cameron. Todavía estoy, siempre estaré luchando para entender cómo esto fue realmente posible. Recuerdo sentarme a tu lado en la escena hace tres años, con los ojos muy abiertos y con una incredulidad. Incluso estábamos en la misma habitación. Gracias por tu amabilidad y tu luz. Gracias por ser alguien a quien podría admirar como actor y como persona. Cameron siempre estarás en nuestros corazones. Sarah Jeffrey, quien fue a Audrey en las películas, no pudo creer la muerte de su compañero y reveló una foto junto con Cameron Boyce colocando un corazón roto. Brenna D'Amico interpretó a la hija de la hada madrina, compartió el siguiente mensaje. No tengo las palabras en este momento. Todo lo que puedo decir ahora es que Cameron tenía mucho más que hacer y mucho más que dar. Fue increíble en muchos sentidos. Lo extrañaré por siempre. Mi corazón está con su mamá, papá, hermana y todos los que lo amaron tanto. Kenny Ortega, el director de las películas de descendientes, devastado por la noticia, leí con los siguientes mensajes. Cameron siempre vivirás en nuestros corazones. Que el amor y la luz que distribuyas a lo largo de tu vida te eleven volando hacia los cielos. Ya eras un ángel en la vida. El legado que dejas es magnífico. Te quiero mi niño para siempre. Mi amor, luz y oraciones están con Cameron y su familia. Cameron trajo amor, risa y compasión con él todos los días. Estaba en su presencia. Su talento inmensurable, su amabilidad y generosidad desbordante. Ha sido un honor indescriptible y un placer conocerlo y trabajar con él. Te volveré a ver en todo amoroso y hermoso amigo. Buscaré las estrellas para tu luz. Descansa en paz, Cameron. Siempre serás mi chico por siempre. China Ann McClain, quien fue Uma en descendientes, subió varios videos donde se le ve llorando porque no puede creer la partida de Cameron Boys. Ya que es algo que nadie se esperaba porque Cameron tenía muchos años por disfrutar. Además ella cuenta lo genial que fue y los mejores momentos que compartió con él. Por el momento Sofía Carson, Dot Cameron o demás amigos de Cameron Boys no han dicho nada del asunto, ya que para todos ellos esta es una noticia muy triste que nadie se esperaba. Tu legado siempre estará presente, Cameron.